Mi proyecto de la Casa del Jabón Ollín es con el objetivo de aportar un granito de arena a la belleza y la conservación de la piel. Utilizamos la técnica de refundido, utilizando como base el jabón de Marsella y materias primas de alta calidad. Fue una idea muy bonita y empezamos a madurar la posibilidad de elaborar otros tipos de jabones para contribuir con ellos a la protección de la piel. Para eso hicimos algunos estudios y llegamos a la conclusión de hacer jabones orgánicos y naturales. Estamos haciendo otros proyectos de incorporar otros tipos de jabones, todos sobre la base de productos naturales de nuestro país. El jabón de rosas y arroz es muy importante en nuestra rutina de belleza, fundamentalmente facial, porque contiene omega, contiene vitamina A, es matificante, ilumina el rostro, es antiarrugas y contribuye a la eliminación de las manchas en la piel. El jabón de miel con canela, por las propiedades que tiene la canela, aporta vitaminas a la piel, además contribuye a la resequedad, a eliminar la resequedad de la piel, hidrata la piel, la suaviza, actúa contra las estrías. El jabón de menta y limón, por las propiedades de ambas plantas, se puede utilizar para el afeitado, pues provoca una sensación de frescura, además es muy bueno para las irritaciones de la piel y para el acné juvenil. El exfoliante chocolate con café limpia puramente la piel, la prepara para utilizar otro tipo de jabón y que el objetivo, la función del otro jabón, sea mucho más efectivo. Es antioxidante además. El exfoliante de lufa es un jabón que contiene el estropajo de lufa en el centro con todos los aceites esenciales y sus propiedades de jabón para ser utilizado en los calcañales, en el pie para la resequedad, para las grietas, las pequeñas estrías y masaje en los pies. Están hechos con mucho amor, con toda la dulzura del alma, le pongo todo mi empeño, pues amo la belleza, amo el cuidado y conservación de la piel con productos naturales. Vivo en Holguín, orgullosa de ser holguinera, le doy gracias a mi hija que me inculcó la idea de hacer este proyecto porque ambas amamos la belleza y queremos que las personas se cuiden su piel un poco más. Estoy para servirle, para complacerle, para darle cualquier tipo de información que esté a mi alcance. Gracias. 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 Gracias.